Hoy Leticia cumple años y le vamos a mandar Buena onda y los deseos de alegría y mucha paz Buena onda y los deseos de alegría y mucha paz Que los cumpla feliz, que los cumpla feliz Que los cumpla Leticia, que los cumpla feliz Te ofrecemos un abrazo pues cumplís un año más Y soplando las velitas mucha alegría nos das Y soplando las velitas mucha alegría nos das Que los cumpla feliz, que los cumpla feliz Que los cumpla Leticia, que los cumpla feliz Y ya se va terminando esta pequeña canción Especial para alagarte y alegrar tu corazón Especial para alagarte y alegrar tu corazón Que los cumpla feliz, que los cumpla Leticia Que los cumpla feliz, que los cumpla feliz Que los cumpla feliz Que los cumpla feliz Gracias.